Bueno pues muy bueno chicos y vamos a hablar de Frenkie de Jong, vamos a hablar de todas las críticas que le están cayendo, vamos a hablar también de las informaciones que salen sobre su contrato, sobre la rebaja salarial, sobre una posible venta y además acusaciones de que está de vacaciones, que dónde está Frenkie de Jong y que tiene sobrepeso. Vamos a ello. Como os decía, vamos a hablar de Frenkie de Jong y vamos a hablar serios, vamos a hablar de verdad, vamos a soltar muchas verdades. O al menos mi verdad, que siempre digo lo mismo, al final, ¿quién tiene la verdad? Si cada uno tiene su opinión y para él su opinión, pues será la que valga y para él será su verdad. Yo os voy a decir lo que yo pienso de todo esto. Primero, las informaciones que salen. Luego, algo que a mí personalmente no me ha gustado y no me gusta, una cosa es hacer una crítica a un jugador y otra insultos que veo que yo es que no lo logro entender. A ver, yo creo que todo el tiempo que llevo en este canal no he insultado a un jugador en mi vida. Jamás. He podido decir, mira, este pues quiero que se vaya, este no me convence, este no rinde bien, este en mi opinión no da el nivel. Ok, pero insultar yo creo que jamás. Creo que se puede hacer una crítica o dar tu opinión y ser incluso dura con tu opinión sin insultar. ¿No? Y yo en las últimas horas he leído cosas de Frenkie de Jong increíbles y no seré yo el mayor defensor de Frenkie de Jong. Hay cosas que no me gustan. Vamos con las informaciones y os explico un poquito lo que está saliendo porque, repito, creo que hay que tener un poco, no sé, un poco más de respeto. Pero entiendo un poco el malestar. Dice Mundo Deportivo, Frenkie de Jong no escucha ofertas de otros clubes ni tampoco escucha la oferta de renovación del Barça. Esto ya ha incendiado las redes y muchos clubes le están criticando. A ver, aquí hay cosas que las entiendo y que no las entiendo al mismo tiempo. Lo entiendo y no lo entiendo. Es decir, entiendo que haya un malestar, pero luego no lo entiendo en el sentido de que al final él hará lo que le salga de los huevos. Es así. Hablando mal, hablando en plata. Es así. Él tiene un contrato que el Barça le ha dado y él decide lo que hacer con ese contrato. Si él no quiere rebajarse nada o no quiere irse, está en su derecho. Porque tiene un contrato que ha firmado que el club le ha dado. ¿Estamos de acuerdo que el contrato es desorbitado? ¿Que el contrato está por encima del mercado y por encima de su rendimiento? Sí, es cierto. En mi opinión, en mi criterio, Frenkie de Jong está cobrando muy por encima de lo que merece. De lo que se ha ganado. Pero no es culpa de él. Es culpa de quien le hizo ese contrato. ¿Yo quiero que se rebaje el salario? Sí. Me encantaría. Él es uno de los capitanes y me gustaría que diga, mira, el club necesita que yo me rebaje el salario porque cobro mucho y soy consciente de ello. ¿Puedo enfadarme porque no lo haga? A ver, como poder puedo, pero... Es su contrato, es su dinero. Y no tiene por qué rebajarse nada. Y esto hay que entenderlo. Y decía lo mismo con Jordi Alba, y decía lo mismo con Busquets, y decía lo mismo en su día con Piqué y con todos. Que yo esperaba un gesto. Pero es lo que yo espero, lo que yo quiero. Lo que yo espero. Que al final yo hablo de manera egoísta porque es el dinero de otro. Pero hay que verse ahí. Pero a mí lo que me interesa es el Barça. Y lo que me preocupa de mí es el Barça. Entonces yo, Mancuer, en mi casa, espero que Frenkie de Jong tenga un gesto, se rebaje un poco el salario. O al menos lo cobre de diferente manera para que el Barça esté más liberado económicamente. Pero porque yo lo quiera en mi casa, me tengo que enfadar porque Frenkie de Jong no lo quiere hacer. No. Porque está en su derecho de hacer lo que le dé la gana. Yo es verdad que un jugador que lleva aquí tantos años, que el Barça le está dando todo, que el Barça le está ofreciendo la renovación más años aquí, pero simplemente el Barça no le habló de una rebaja, sino el Barça lo que le habló es de aplazar más ese dinero de ahora estás cobrado, no sé, 16 millones, pues en vez de 16 te pagamos 7, 7, 7 y al final te pagamos todo, pero más aplazado o de diferente manera. Más como vamos a fraccionarlo, ¿no? ¿Esto ayudaría? Sí. ¿Acabaría cobrándolo todo igual? Es verdad. Es decir, ¿a mí qué más me da? ¿Que tú me pagues un millón de euros? ¿De dos veces o de una? Más él. Más los jugadores que son millonarios y no creo que esté necesitado de es que si no me pagas los 16 millones, no llego a fin de mes. En este caso, siento yo, en este caso espero un gesto. Simplemente, pero es lo que yo espero. Pero no podemos obligarle ni enfadarnos luego que no escucha ofertas. Bueno, él está a gusto en Barcelona. El Barça es verdad que estaría dispuesto a una venta, en caso de que no quiera renovar. Pero el Barça lo primero que ha hecho es ofrecerle la renovación. Yo creo que Frenkie de Jong es un jugador que todavía es muy joven, que por condiciones es uno de los mejores, por condiciones, pero tiene que demostrarlo. Y esto sí que lo pienso. Frenkie de Jong tiene que demostrar que es uno de los mejores. Tiene que demostrar, dar un golpe encima de la mesa y decir, ok, estoy cobrando esto, pero cobro esto por esta razón. Y en mi opinión, me está dejando siempre al final de cada temporada de que sí es muy bueno, pero yo me espero mucho más de él, mucho más. Un jugador que cobra lo que cobra Frenkie de Jong tiene que ser diferencial, tiene que ser líder, tiene que ser más importante, llevar la batuta del equipo, ser más dominador en el centro del campo, ser más contundente, marcar más goles, más asistencias, tiene que ser más. Y tengo la sensación de que siempre es un 6, es un 7, que alguna vez es un 9, es un 10, pero no es un jugador. Ahora mismo, en mi opinión, diferencial, es decir, yo me espero mucho más de él, mucho más, y creo que todos esperamos mucho más de Frenkie de Jong. Creo que con Flick puede ser importantísimo, creo que en un doble pivote podemos ver su mejor versión, esto estoy convencido, hablaremos de ello, en caso de que no se vaya, que yo pienso que no, pero en caso de que no se vaya, yo pienso que con Flick tiene que ser importante, ojalá se recupere muy, muy, muy bien de su lesión, un tobillo que está dando muchos problemas, pero esperemos que se recupere al 100%, pero si se recupera, estoy convencido que Flick puede sacar lo mejor de él. Y luego, salían informaciones de que estaba en Ibiza, y mucha gente, yo creo que se lo ha creído, no sé si fue el Sport, o Mundo Deportivo, no sé, me parece que pues uno de los dos, y publicaban, estaba en Ibiza, claro, él ahora mismo no ha viajado a la gira de Estados Unidos, al igual que Ansu Fati, y que otros que están lesionados, porque tienen permiso del club, para quedarse allí, y entrenar, y recuperarse en Barcelona, como es lógico. Se lo ha visto en la ciudad deportiva, y la mayoría de días está allí, entrenando, y recuperándose, pero subieron fotos hace poco en Ibiza y tal, y publicaron fotografías en Ibiza. Yo tengo entendido que estas fotografías son de junio, lo que yo tengo entendido. Muchos dicen que no, que hace tres días también estuvo allí, que también os digo, quizás tenga el permiso, de, bueno, te vienes a recuperar cuatro veces a la semana, y descansas dos, y no me parece tan grave, que esté simplemente paseando con su pareja, o que, o sea, tampoco es tan grave, en mi opinión. Y la acusan de sobrepeso, que a los lados le sobra un poco y tal. Bueno, a ver, también os digo, un jugador que viene de tanto tiempo sin estar jugando, y repito, no soy yo el mayor defensor de Frenkie de Jong, porque yo me espero mucho más de Frenkie de Jong, yo me espero mucho más de Frenkie, porque si no, es una venta de manual. Y esto sí que lo digo. O sea, si Frenkie de Jong no mejora, hay que venderlo como sea, porque es un jugador que no te está dando el rendimiento que tú esperas de él, que no es un jugador diferencial en el terreno de juego, y que encima cobra más que nadie. Entonces, lo mejor que se puede hacer en este caso, es intentar venderlo, sacas el dinero por él, y encima te ahorras toda su ficha. Y no creo que en el terreno de juego se note tanto que no está. Esto es lo que pienso a día de hoy. Ahora bien, tengo la esperanza de que saque su mayor rendimiento y que tenga el gesto de al menos fraccionar el salario. Que repito, no tiene por qué hacerlo. Tengo yo la esperanza. Es lo que yo quiero. Y, como os decía, sobre el físico, puede ser que en una fotografía, que las fotografías engañan, puede ser que le sube un par de kilitos, pero hay que entender que es un jugador que ha estado lesionado, que sigue lesionado, que no puede hacer los ejercicios que hacía antes, que no puede entrenar como antes, y al final coges algún kilito de más. Cuando estás de hacer deporte todos los días, todos los días, todos los días, y de repente paras, siempre está el efecto rebote que engordas un par de kilos. No me parece algo que digas, madre mía, es que está dejadísimo. No. Y le están insultando mucho. Y repito, yo soy el primero que está cabreado, soy el primero que me espero mucho más de él, soy el primero que exige a Frenkie de Jong un mayor rendimiento porque tiene que darlo. Tiene que dar un mucho mayor rendimiento. Y el salario es muy alto para lo que hace, pero una cosa es esto y decirlo como lo estoy diciendo yo ahora, que creo que estoy siendo muy contundente, y otra cosa es insultarlo. No hace falta insultarlo. ¿Y crees que esto ayuda? No ayuda. ¿En qué ayuda que tú insultes? En nada. Da tu opinión. Si todo el mundo puede dar su opinión. Todo el mundo. Pero, ¿insultar? Machacarlo? Cuando es un jugador de nosotros aún. Y repito, yo al menos tengo la esperanza de que con Flick sea importantísimo. Ojalá, porque es que es muy bueno. Y es lo que más me jode, que es muy bueno. Y por eso creo que nos fastidia más, porque sabemos lo bueno que es, las condiciones que tiene. Porque tú vas al campo y lo ves en directo y alucinas. Y creo que todos coincidís conmigo. Los que lo habéis visto en persona, es una locura verlo jugar. Es como, ¿por qué no haces un poco más? ¿Por qué no eres más diferencial? Es muy joven todavía, pero es el momento de que dé un paso al frente y que sea uno de los mejores. Es el momento. En fin, hasta aquí este vídeo. Las críticas que está recibiendo para mí un poco desproporcionadas, aunque repito, entiendo el malestar general de la gente, pero tampoco lo entiendo en el sentido de que, a ver, si no se quiere rebajar el dinero y tal, está en su derecho. Aunque nos fastidia, aunque nos joda, es así. Lo que sí estoy de acuerdo es, amigo, ya que te quieres quedar, ya que quieres cobrar lo que estás cobrando, que me parece perfecto, hay que rendir más. Hay que darlo más. Por eso, hace poco, os comentaba lo que yo haría con los contratos. Que me parece bien que a veces un jugador diga, lo he hecho muy bien, he rendido de maravilla, he marcado no sé cuántos goles, he hecho una temporada increíble, exijo o me gustaría un aumento de salario. Me parece perfecto. Y se le da. Pero yo pondría cláusulas de, bueno, mientras rindas a este nivel, vas a mantener este salario alto o incluso te lo iremos subiendo. Pero si te lesionas o bajas tu nivel, no podemos mantenerte este mismo salario. Es así. Yo daría el salario acorde a unas cláusulas dependiendo del rendimiento. Que lo haces muy bien, subes. Que lo haces mal, que te lesionas y tal. Vuelves al salario de antes o un poco más bajo. Es lógico. Os parecerá un disparate. En muchas empresas esto se hace. En muchísimas. Os sorprendería. Os sorprendería. En fin, no me enrollo más, que esto ya se hace muy largo para mí. Y en fin, todos los comentarios, like, suscribiros y por supuesto nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.